Mario Casas y su hermano Oscar visitaron a Broncano para presentarle su nueva película, Mi Soledad Tiene Alas, dirigida por el hermano mayor Mario Casas. Broncano quiso comprobar si ambos hermanos se picaban mucho entre ellos. ¿Qué nivel de competición vital tenéis? Les preguntó el presentador. Un 10, afirmó Mario, mientras que Oscar admitió que bastante grande, aunque negaron que llegara a ser tóxica. Problemas a las rodillas, esto es verdad. Muy de padre. Broncano quiso saber quién de los dos era capaz de saltar más lejos. Una vez más, como pasó en El Hormiguero, Mario Casas salió vencedor, pese a que Oscar intentó en dos ocasiones superarle sin éxito. Quiero la repetición, solicitaba. ¡Aquí! ¡Te has superado! Una semana después de visitar El Hormiguero, Mario y Oscar Casas acudieron a Resistencia, para, entre otras cosas, tener una competición. Dime en comentario qué piensas de este pique entre los hermanos en La Resistencia. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Así sabrás cuando subimos vídeo. Nos vemos en el próximo... ¡Un 10! ¡Un 10! ¡Un 10! ¡Un 10! ¡Un 10! ¡Un 10! ¡Un 10!